La biodiversidad es la vida y nos gusta. Y nos gusta vivir. Con sus 92 kilómetros de recorrido, el Manzanares es un río modesto, pero viviente. A su paso por Madrid capital, hoy muestra una cara distinta a la habitual. Esta garceta está en pleno foro, a la vista de todos los paseantes, buscándose la vida. En una instantánea inimaginable, hace tan solo unos meses, cuando millones de coches transitaban a orillas del río, aquí, en la M30. Pero lo que más nos ha atraído es la presencia de los cormoranes. Estas aves pescan en el Manzanares como si estuvieran en alta mar, y desde el puente de Toledo nos regalan energía y belleza. Esperamos que una vez acabadas las obras de restauración de la ribera de este río, estas aves encuentren definitivamente su sitio entre nosotros, y en vez de posarse, como hoy las hemos encontrado en las farolas, lo hagan en los posaderos naturales que aporte la nueva arboleda. Será por el bien de todos. Mi apellido, Urdapilleta, quiere decir Urdepilla, es un apellido compuesto, y significa Urdepilla, montón de cerdos. Nosotros, hace como 13-14 años, veímos que antiguamente eran tres razas autóctonas en el País Vasco, dos estaban extinguidas y quedaba una tercera. Nos dio por intentar recuperar aquello que llevábamos en la sangre, lo que es la recuperación de este precioso animal. Entonces, pues esta labor no es más que intentar mantener lo que es el cerdo en sí, pues el número de animales. Los cerdos, aunque mucha gente no los pide, comen hierba como cualquier vaca, como cualquier oveja, y los meses de agosto a los meses de hasta esta época del año, noviembre, diciembre, pues la verdad es una época maravillosa, porque tenemos mucha extensión de hallas, castaños, robles, nogales, avellanos, y es la época del año en la que ellos, pues casi casi, no les tenemos que dar ni sequía un euro para que vayan a buscarse la comida, sino que la tienen en el monte. Son muy buenas madres, de baja producción. La única forma de poder salvar que es todo el tipo de razas autóctonas, tanto el euskacherri como pueden ser bien el gochu astrucenta, o el cerdo, el porco centa, nosotros es que promovamos el consumo de productos de razas autóctonas. Realmente, si queremos que las razas autóctonas, que el campo estén vivos, tenemos que consumir productos de nuestros artesanos y productos de nuestra tierra. Así que cuando queráis, aquí estamos en Vidania, en el centro centro de Guipúzcoa, y os esperamos con los brazos abiertos, con un buen plato de jamón, y un poquito de vino, y un poco de pan, para compartir unos momentos realmente especiales, que merecen la pena. Salvo que seáis hortelanos y hortelanas, y conozcáis el origen de aquellos productos que os vais a comer, la verdad es que hay que lavar todas las cosas. Por ejemplo, este pimiento rojo nos encanta, pero hay que lavarlo. Hay que lavar estos tomates para hacer una ensalada, la escarola, los berros, la lechuga, pero claro, hay que hacerlo de manera adecuada, para que el planeta no se sienta resentido por nuestra afición a las frutas, a las verduras, a los vegetales. Si lo hacemos así, como yo creo que alguna gente todavía hace, estamos gastando agua impresionantemente. No nos damos cuenta, vamos hablando, ¿verdad? Y estamos haciendo esto, que hoy aquí para la tele hacemos, pero que no debemos hacer. Porque si utilizamos un bol como este, un cuenco cualquiera, llenamos de agua, metemos nuestros tomates, metemos nuestro pimiento y entonces cerramos ya nuestro grifo. Si hacemos esto, y con cuidadito vamos, bueno, podemos ir charlando mientras nos organizamos, estamos ahorrando de 10 a 20 litros de agua diaria solamente en este proceso, el lavado de frutas y verduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!